Bueno, vamos a iniciar de nuevo, ya que estamos grabando esta Masterclass. Buenas tardes a todos. Bueno, ya saben, mi nombre es Rolando Torrado. Hoy vamos a tocar un tema maravilloso que impacta demasiado dos cosas, que es en el centro de las empresas HVAC. Uno se llama el confort de las personas. ¿Recuerden algo? Todos los que me han visto en las redes, en mis podcasts de YouTube, en mi plataforma RolandoTorrado.com, han detectado que yo soy un luchador incansable para que la ingeniería del aire acondicionado debo de creer que uno es muy buen ingeniero que está haciendo muy buena energía porque está metiendo equipos con tecnología del grupo. Ejemplo, sistemas de refrigerante a hablarlo, sean en expansión directa. Dios, o sea, en el tema de chillers, estamos metiendo internet de las cosas, que podemos ver el sistema moviéndose solo, las válvulas de dos vías, o sea, que tenemos todas esas cosas. Entonces, la tecnología de los equipos no tiene nada que ver con el diseño a track, nada, absolutamente nada. Los que somos diseñadores de sistemas de climatización, nos centramos en acondicionar aire. ¿Y qué es acondicionar aire? Es simplemente tomar un aire que está en un espacio cerrado, que tiene unas condiciones dadas de temperatura, humedad relativa, presidurización, cantidad de partículas en el aire, bueno, cualquier condición que está fuera de lo que realmente se requiere para acondicionar aire y llevarlo a las condiciones que nosotros necesitamos, bien sea para el control de las personas, o bien sea para un proceso, lo que sea. Pero nuestro trabajo y nuestra ingeniería se debe basar en llegar a esas condiciones dentro del espacio. No es buena ingeniería porque utilizamos sistemas inteligentes, llamémoslo así. Eso no es ingeniería nuestra, eso es un tema del fabricante. ¿De acuerdo? Y esto nos debemos llevar por tecnologías. Las tecnologías no tienen nada que ver con la ingeniería. Por ejemplo, es clásico. Todo el mundo, pues me dice a mí que el BRF es la gran solución a todos los problemas. El BRF, el refrigerante variable, es una tecnología que apita para expansión directa o para agua helada. Realmente lo que tenemos es un compresor que está dotado con un motor que permite tener varios niveles de velocidad. Y con esos niveles de velocidad se puede cambiar la cantidad de refrigerante que circula en el sistema. Pero esos no son los equipos de escasez, pisotecho, mini split, buctos que nosotros colocamos. No, eso es la tecnología. Y cuando lo usamos en expansión directa, tiene algo que me encanta. Tu bien automatizado. Ya desde la condensadora allá afuera, yo entro y miro, veo cómo está abierta la válvula de expansión electrónica, veo cuál es la temperatura de entrada y la temperatura de salud en la manejadora. O sea, estoy calculando el superheat. ¿Cuál es la temperatura que está entrando el aire? Veo qué velocidad tiene el ventilador. O sea, no hay una cantidad de cosas en la máquina externa, bien sea de forma directa, con la interfaz hombre de máquina, o por medio de un computador o un aplicativo que me permita entrar. Pero eso es tecnología del fabricante. No es su diseño. ¿Por qué? Como les repito, cuando yo soy diseñador, lo único que garantizo es que estoy acondicionando el aire, si es climatización, si es una refrigeración, yo lo único que garantizo es que el producto que el cliente va a meter ahí va a llegar a unas determinadas condiciones en un determinado tiempo con la máquina que yo escoja. Y me comprometo con consumo energético. Ese compromiso de consumo energético también va en el diseño de nosotros, los que somos ingenieros de climatización o de HVAC-R. Nosotros decimos, y perdóname que se los cuente así, de que nosotros somos mecánicos, de que nosotros somos ingenieros afines al tema de climatización y de que qué vamos a saber de energía. Perdón. Es que yo no te estoy diciendo que diseñes la variedad de frecuencia, que diseñes el contactor de la máquina, que el compresor te va a hacer. Eso no es tema tuyo. Pero los fabricantes te entregan un coeficiente de desempeño energético de cada equipo. Y ese coeficiente de desempeño energético está tomado en laboratorio. El CIR, el IPLD, el IEER, es un coeficiente de consumo energético en varias condiciones que aplica para todos los equipos. Todos se miden con la misma vara. Y sí, como dice por ahí el adagio bíblico, con la vara que mides, serás medido. Todos los equipos se miden con la misma vara, con el mismo estandar y entregan el valor del coeficiente energético. Tú con ese coeficiente de consumo energético, con las horas de enfriamiento al año, con la capacidad del equipo, puedes tener el consumo energético del sistema. ¿Pero qué pasa? Tienes que revisar que hay variables que castigan ese consumo o que lo mejoran. Por ejemplo, si la condensadora está metida en un parqueador o está metida en un hueco, hay que castigar ese consumo energético, porque no es lo mismo una condensadora que está teniendo problemas de condensación, que sus temperaturas y presiones son más altas y su grado de condensación es menor, va a tener que trabajar mucho más tiempo para tener un resultado igual en el espacio ambientado que si estuviera el aire libre. Entonces tú castigas el consumo energético. No es lo mismo que ese equipo trabaje en Bogotá, Colombia, que tiene unas temperaturas de condensación de 70 Fahrenheit, a que trabaja en Barranquilla, que tiene 95. Las condiciones de cálculo son para 95 Fahrenheit. O sea, en Barranquilla el equipo consume generalmente lo que está consumiendo el laboratorio. Pero en Bogotá, aparte de que el equipo puede rendir más térmicamente, va a consumir menos energía. Entonces tú empiezas a armar tu propia férmula de consumo energético porque tú eres el ingeniero de diseño HVAC. Y en tu contrato, en tu contrato, va a existir un ítem que sea los kilovatios hora que el sistema va a consumir por año. Y si consumen más energía de la que tú te comprometes, pues tú le pagas al cliente. ¿De acuerdo? Si se excedió ese consumo, tú le pagas al cliente ese consumo. Eso es lo que yo vendo en mi empresa. Y eso es lo que las empresas que trabajan con nosotros en el plan de mentoría les enseñamos a hacer. Y eso es lo que enseñamos con nuestra plataforma RolandoTorrado.com y espero que ya todos estén ahí alineados. Y yo lo he alineado con Alfred. Porque ¿de dónde saco yo los consumos energéticos? De garantizar un espacio con la misma temperatura. O sea, tú cuando colocas difusores y no hay nada hasta el momento que yo conozca, y puede que ya exista, pero que yo conozca, no hay ningún sistema que dé confort que no sea con un difusor bien seleccionado, con un dicto que garantice que si yo le puse 500 FM a la selección del difusor, lleguen 500 FM y con un equipo seleccionado para mover el caudal de aire adecuado, venciendo la presión estática que opone a que el flujo de aire se mueva. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tienen esto, tienen un sistema con confort. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La natural confort es el difusor, señores. El difusor, tus señoras, porque veo varias niñas, ojalá, si perdón, voy a hacer un pequeño paro, ojalá pudieran encenderme las cámaras porque quiero verlos. Si es posible, se los agradezco. Está solo encendida la mía. No se preocupen, aquí todavía tenemos un ancho de banda. Si es posible, permita moverles las caras. Si no, tranquilos. Entonces, miren, los difusores a mí me enseñaron cuando empecé a trabajar en esto que se tenían que colocar a cierta distancia. Pero yo se los pregunto, ¿cuánta es la distancia mínima para ustedes que los compresores tienen que estar? Gracias, Álvaro. Gracias, José, por encender la cámara. Hagan ayuda con ese gráfico. ¿Cómo diseñan ustedes, los difusores? Pues yo es lo que he escuchado, y con las buenas tardes para todos, es que debe estar alrededor de los cinco metros. Esto me dijeron a mí. Hermano, no me difusores a cinco metros cuando empecé en esta historia, pero había en el 2001, cuando ustedes todos eran mis niños, y algunos no habían nacido, ya a mí me dijeron eso. ¿Cómo se hizo eso? ¿De acuerdo? Hasta donde llega el pie del difusor, dice aquí, Eduardo. Ok, muy bien. Eso puede ser otra opción. Entonces, cada punto lo colocarías tú, Eduardo. Tienes que mirar el pie. Tienes que mirar el pie. De cada difusor que vas a usar, ¿cierto? Tienes que mirar el pie del difusor, ¿cierto? Laura, muy bien, perfecto, me parece maravillosa. ¿Dónde te encuentran los finales de los tiros, ok? Yo creo que tienes que mirar el tiro del difusor y tienes que ir al atache del difusor. Ahí te van a dar las velocidades que tiene a los... Hay tres velocidades que tiene, que es a 50, 100 y 150 fpm, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando están los 150 fpm, el aire ya va bajando. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tú coloques los difusores a la distancia o al tiro que te da a los 150 fpm cada uno, ¿sí? Y tener cuidado de que en ese punto, pues, no vaya a haber un escritorio, no vaya a haber personas ahí con un montón de viento allí. Ok, gracias, Laura. Tú me diste algo maravilloso, que hay unos tiros a 100, 150, y sin... Perdón, 150, 100 y 50, ¿cierto? 50, 100, 150, sí, señor. Esas son las velocidades terminares a las cuales se mide el tiro del difusor dependiendo del caudal que esté en ese difusor. Gracias, Laura. Muy bueno, muy bueno. Gracias, señor Osvaldo. Resolver la cámara. Bueno, una pregunta. ¿Los difusores tienen que ver también con la ubicación de la rejilla de retorno? Ok. Esa pregunta es buenísima, miren. A mí me dicen que los difusores no pueden ir cerca al retorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pregunto. Es correcto, sí. Sí, eso es lo que se dice. ¿Ahora funciona un spin de pared que tiene el suministro aquí y el retorno acá? ¿Ahora funciona un cassette que tiene el retorno en el centro y el suministro acá? O sea, peor aún, ¿ahora funciona un difusor lineal a la representación? No estoy presentando nada, pero me preguntan aquí que no están viendo la presentación. Mire, hay difusores lineales que tienen el retorno del centro y el suministro al lado. Ya más cerca es imposible que el suministro del retorno esté. Lo que no se puede tener es el difusor descargando la rejilla de retorno en el camino del aire primario. Ahí sí pierden el año. Y voy a mostrarles, ya que me hicieron esa pregunta, voy a mostrarles un caso que se nos presentó hace como tres años. Algo similar. Ya están viendo mi pantalla, ¿es cierto? Sí, es correcto, lo estamos viendo. Ok, entonces miren lo que nos pasó acá. Sí, sí, se ve. Ok, la termografía es la principal amiga que ustedes deben tener. Y voy a mostrarles acá. Miren esto. Esta termografía pertenece a usted. Este sistema tiene este difusor de suministro y el retorno está acá. ¿De acuerdo? Tú miren cómo se comporta. Perdón. Si el chorro de aire frío, ¿cómo intenta unirse hacia acá? Porque aquí está el retorno. ¿De acuerdo? Y ese proyecto se los voy a mostrar en planos. Permítame un segundo. Le voy a mostrar el planito. Aquí está. Ese. Ese planito es este. Miren, esto es un local de 140 metros cuadrados en Aguachica, Cesar, en Aguachica. Y el difusor que ustedes veían era este. Y el retorno es este, porque esta es la máquina. Este local tiene una profundidad B. ¿Cuántos metros va a difusor a usted que tiene mejor vista? Veinticuatro puntos cuadrados. Veinticinco aproximadamente, veinticuatro o algo. Veinticinco metros. ¿Cuántos difusores tienen? ¿Cuántos difusores tienen? ¿Cuántos difusores? ¿Cierto? Uno pintando hacia la calle y otro pintando hacia adentro. Pero este difusor es el que ustedes ven aquí. Este y aquí está el retorno. Veinticuatro intentaba hacer con lo que el aire descarga. ¿Ok? Aquí está el otro difusor. Ahí están los dos difusores. Mírenlos. El difusor y aquí, pues no se van a saber, es la foto, pero en la termografía sí se ve que el aire sale frío acá, hacia el fondo. ¿Ok? Entonces, esa ubicación del difusor nos impactó. Miren, aquí está el retorno. Miren el aire como intenta venirse hacia el retorno. Este retorno lo alcanza a succionar. En esa ocasión nos tocó hacer algo. Miren, lo que aquí se nota, cómo el aire frío se va hacia la rejilla del retorno, que es esta. Entonces, ¿qué nos tocó hacer al final con eso? Nos tocó colocar una falmita, llamémosla así, a ver si aparece. Ah, mírenlo, aquí está. Miren, si esta falda que le colocamos al retorno, para adaptar un poco que el aire se viniera a sacar. Ya el aire siguió un poco más derecho, pero siempre lo intentaba hablar. Pero lo maravilloso de eso es que fue un sistema instalado de cuatro toneladas. Cuatro toneladas para 140 metros cuadrados en Aguachica, con puerta abierta. O sea, eso tiene un portón a la calle que aquí no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Pero lo importante ahí, o sea, lo que estamos viendo hoy es a qué distancia tienen que estar los difuseros. Pues aquí quedaron a esta distancia. ¿De acuerdo? Y eso porque este portón es un portón abierto totalmente, que es esta fachada, mírenla. Este portón no tiene hundro, no tiene nada, y mide aproximadamente 3.50 por 3 metros de alto. Ok, y está a la calle, a la calle. Entonces, seguimos, aquí no está, ubicados a 5 metros, los difuseros. Ok, bueno, es un local que no era tan ancho, perfecto. Pero 5 metros no es la distancia que tienen que tener los difuseros. Aquí alguien está diciendo, no es análisis por elemento finito, 4 toneladas son insuficientes, 4 toneladas son insuficientes, dice Arturo Escobar. Bueno, no sé por qué lo dices, Arturo, porque nosotros lo calculamos con, pues, todo nuestro software y allá está el sistema funcionando. Es más, ustedes pueden entrar fácilmente a Google, a Google y le dan Google Maps. Ahora, Aguachita César, si alguien es escuchando el sábado, si hay alguien de tu Aguachita, Aguachita va a escuchar un infierno. Eso es un calor del diastre. O sea, es muy, muy caliente. Aguachita César, voy a ponerlo aquí. A ver si me aparece. Creo que es por acá. Vamos a ver si volvemos. Traemos el línequito. Será por acá. Déjenme ver si existe. No sé si está actualizado. Es que no me acuerdo la dirección. ¿Qué dirección sería? Espérenme a ver. Voy a colocar aquí Polito, que fue el otro que hicimos. Esa vez hicimos dos. ¿Ustedes alcanzan? Ah, mira, aquí está Polito. Qué pena con ustedes, discúlpenme. Ah, es este local, pero lo dividieron en dos y quedaron aquí. Pero así está, con las puertas abiertas. Qué pena, no está actualizado. Porque esto es de noviembre de 2017, yo se pregunto en el 21. Entonces, la intención, quiero que todos lo tengan claro. Es que los difusores no se colocan a ninguna distancia media ni máxima. Ninguna distancia media ni máxima. El difusor, las maneras de seleccionarlo. El tiro no son totalmente adecuados, pero son de una manera. La forma de seleccionar un difusor es por medio del ADPI. ¿Quién de los que está acá sabe que es un ADPI? ¿Quién? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el ADPI? Es un porcentaje de confort del salón. Es un porcentaje de confort del salón. Muy bien. ¿Quién tiene otra definición? Tiene que ir por encima del 80%. Tiene que ir por encima del 80%. ¿Quién tiene otra definición? ¿Quién tiene otra definición de la vapor? Pero que sí es un indicador de eficiencia de la distribución del aire. El ADPI es el que me dice a mí cuántos puntos dentro del espacio van a cumplir confort. Escuchen esto. ¿Cuántos puntos dentro del espacio van a cumplir confort? Ustedes son ingenieros de climatización y tienen que buscar el confort. Si yo consigo un ADPI mayor al 80% con un solo difusor, pues yo pongo un solo difusor. ¿Cuál es el problema? Porque en el... Le voy a mostrar otra cosa para que ustedes se entretengan leyendo. Yo sé que a ustedes les gusta leer. Existe algo que se llama el Handbook Application de Android. Y en el capítulo 58, la versión de 2009, está Google Earth Distribution. Aquí él me dice a mí cómo tengo que distribuir el aire y me entrega básicamente dos formas. Una es el sistema de ventilación por flujo mezclado. Y dos es el sistema de ventilación por desplazamiento. Personalmente, Rolando, Torrado, utiliza el de flujo mezclado. ¿Cuál es la esencia del sistema de flujo mezclado? Pues, yo les digo a ustedes y ahorita les puedo compartir esto en YouTube. Ustedes pueden buscar el Price. Outlet. Outlet. A ver. Seleccion. A ver si lo encuentro. Bien, aquí está. Aquí está mostrando el efecto Coanda. Esperame un segundo. Ustedes lo pueden encontrar aquí mismo. Espérenme a ver si lo encuentro acá. Aquí está. Miren, el tiro que ustedes decían. Aquí lo pueden encontrar. Este es el tiro. Esta es la zona ocupada. ¿Quién de ustedes conoce qué es la zona ocupada? Por favor, ¿quién va a ayudar? Pues, se supone que es la zona hasta donde llega la altura de las personas, ¿no? Ok. Pero, por favor, la tienen ya estandarizada a 1.80 del piso, 1.80 metros del piso, 60 centímetros de las paredes. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que garantizar confort. De 1.80 hacia arriba no es problema de ustedes. 60 centímetros del muro o de esa zona hacia el muro tampoco es problema. ¿Qué quiere decir? Si yo me pago aquí, puede que no tenga confort. Puedo tener chorros de aire, puedo tener temperaturas de aire, puedo tener lo que sea. Pero, esa no es su concentración, porque su concentración es la zona ocupada, la zona de respiración, 1.80 del piso y 60 centímetros de las paredes. Ahí es donde ustedes garantizan confort. ¿Y cómo se garantiza confort? Miren, con esto, este es el efecto que anda, que cuando el aire sale a alta velocidad, el aire primario, aquí arriba se genera una depresión. Que eso quiere decir que encima del chorro hay una presión menor a la presión que hay en el espacio. Por eso el chorro de aire permanece pegado al cielo raso y cuando no hay cielo raso, las condiciones de ADPI cambian. O sea, no es lo mismo utilizar un difusor cuando hay cielo raso a cuando no hay cielo raso. No es lo mismo utilizar un difusor a 6 metros de altura que un difusor a 250 metros de altura. No es lo mismo. No es el mismo difusor. Y ustedes tienen que aprender a seleccionarlo. Por eso les voy a dar una función o una forma realmente muy sencilla de manejarlo. Pero este no es a confort criteria. Llamato, perdón. Miren, esto ustedes lo pueden encontrar todo en internet. Miren, aquí está el ADPI. Entonces, ¿qué es el ADPI? En la zona ocupada, ustedes van a marcar una malla cuando el sistema esté operando. Van a distribuir uniformemente puntos a un metro, a dos metros, a medio metro, a lo que ustedes consideren. Y van a hacer unas mediciones de temperatura y velocidad del aire. Eso lo que está en una fórmula que es la fórmula del EDPI. Y si esto está entre menos 2 y más 3 Fahrenheit, el punto cumple con todo. Metiéndolo en esta fórmula que es... Aquí está, miren. El EDPI es esta fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, pues, la temperatura que ustedes miden la ponen aquí. En cada punto tienen que medir temperatura y velocidad. Ponen la temperatura aquí y activan la temperatura del diseño a la que el termostato está. Que generalmente es entre 75 y 78 Fahrenheit. O sea, entre 24 y 26, 27 grados es una temperatura de confort. Teniendo en cuenta la norma relativa. Y la velocidad del aire. Y aquí meten la velocidad. Si este punto va entre menos 3 y más 2 Fahrenheit, tienen un punto que cumple con Ford. Si se sale de ese rango, el punto no cumple con Ford. Entonces, ¿qué es el ADPI? Sencillo. El ADPI es hacer esa malla. Miren, si el punto cumple entre menos 3 y más 2 en la fórmula y la velocidad es menor a 70 pies por minuto, el punto cumple con Ford. Si hay 80 pies que cumplen con Ford, en cada 100, estamos con el 80%. Es lo mínimo que se permite el ADPI. ¿De acuerdo? Es lo mínimo. Entonces, su difusor, y lo único que garantiza eso, es el difusor. No les garantiza más un mini split. No les va a garantizar confort. Un piso techo, no les garantiza confort. Y un cassette, no les garantiza confort. Y un sistema de productos que no se seleccione de manera de pueda difusor, no les garantiza confort. ¿Hasta aquí hay algo que tengo en la vida? ¿O no? Esa es la efectividad que se habla en el 62.1, ¿cierto? Perdón, Laura, ¿tú me puedes ayudar con algo? Es que yo no te escucho bien, no sé si soy yo. ¿Me escuchas ahí? Perfecto, gracias. Esa es la efectividad que tú encuentras en el 62.1. cuando tienes la tabla, no recuerdo el número de la tabla, cuando tienes la tabla de que si es calefacción, tiene 0.8, si es suministrada por el piso, retornada por el techo, es 1. ¿Esa es la misma efectividad de la que estás hablando? No, no es la misma, pero está relacionada. O sea, esa efectividad que tú hablas, Laura, y gracias por ese aporte maravilloso, eso es del 62.1. Y recuerden, voy a hacer un paréntesis, la ventilación llega a los espacios por el aire de suministro, ¿de acuerdo? O sea, dentro del aire de suministro viene un aire externo que es la ventilación. Y esa efectividad que hablan allá es cómo se distribuye ese aire de ventilación en todo el espacio. Y depende de si uno suministra para arriba y se opciona para abajo y bueno, todo eso. Pero este índice de efectividad es cuántos puntos van a cumplir con Fox con el difusor que lo seleccione. Eso es lo que estamos hablando aquí. O sea, el Confort pide proyectos desde el diseño con el difusor para que no tengas microtinas. Y quiero ya, Alejandro, ya te doy la palabra. Gracias por levantar la mano. Quiero preguntarles algo. ¿Quién se ha parado frente a un amigo de mi espíritu? Todos. Todos. ¿Cierto que no lo aguanta nadie? Ese chorro de aire frío en el pecho le van a estar a ver de cabeza. Del frío tan fuerte. ¿Pero qué pasa cuando yo me desplazo un metro? Ya siento calor. ¿Sí o no? Sí. Eso no es confort. Es más, ustedes cuando entran a un sitio con cassette, pisotecho, minisplit o con los difusores mal seleccionados, ustedes abren la puerta y dicen, uy, qué frío está esto. Dios mío. Y entran y se sienten incómodos. A los dos minutos ya sienten la incomodidad. Porque eso no da confort. Ustedes entran a un sistema con confort y ustedes no reciben ese choque térmico tan fuerte. Ustedes no dicen, uy, qué frío está esto. Pero ustedes entran y sienten en toda su piel el maravilloso placer del confort. Lo que pasa es que como no los vivimos, le pasaba igual a mi papá, que decía que no había mejor carro que el Nissan. Pues es que él ya se montó él toda su vida. Pero si se monta en una Toyota, en un carro de alta gama, pues es mucho mejor carro que el Nissan. Pero para él es mejor el Nissan. Lo mismo para nosotros. Siempre tienen que buscar confort. Alejandro, dime por favor. Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo funciona el factor ADPI con los ductos textiles? Ya que ellos tienen perforaciones a lo largo de su superficie. Pero tengo que decir algo, soy un completo ignorante y neófico en el tema de los ductos textiles. Baja mi concepto, eso no cumple confort porque los tendríamos que garantizar cómo es el tema de los edificios. Si es un edificio de un centímetro, de dos, de tres, de cuatro, ¿cuánto ADPI me da? Si ellos tienen catalogado eso, pues déjame decirte que sí. Yo no sé si lo tengan. Y pues la respuesta que te doy es una respuesta totalmente saluda de todo contexto porque no tengo ningún basamento en eso. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Ok, Alejandro. Muy, muy, muy gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Muy buenas. Ingeniero, sí, una pregunta. ¿Cómo se hace para medir esa malla? O sea, usted hace, digamos, una malla y dice que 100 puntos, pero ¿cómo mide cada punto? ¿Cómo mide la temperatura en un punto o la velocidad del aire en cada punto? Con un permanemómetro. ¿Cómo se hace? ¿Sí? O sea, por ejemplo, imagínate que sea el permanemómetro. Lo pongo aquí. Mide, mete la ecuación y dice voy a hacer una malla, pase 50 centímetros. Se corre 50 centímetros. Esperen un segundo, para que me vean mejor. Ustedes miden aquí con el permanemómetro, temperatura y velocidad. Se corren 50 centímetros, miden aquí. Se corren 50 centímetros, se corren 50 centímetros, se corren 50 centímetros. Hacen una malla de medidas y van documentando todas las medidas. Esa es la forma de medir en campo la DPI. Eso es cuando un cliente le dice uno que no hay confort, ¿de acuerdo? Pero yo lo proyecto desde el diseño con la selección de mi difusor, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo tengo un proyecto, lo primero que yo hago es una estimación de cargas térmicas. Porque con la estimación de cargas térmicas, lo principal que yo obtengo es el caudal de aire que tengo que manejar en el espacio. Y ese caudal de aire depende del calor sensible. ¿Quién sabe la fórmula del caudal de aire? Los que han hecho eso conmigo, se la saben. Sí, calor sensible sobre 1,085 por factor de altura y por delta T. Eso. Cuando el delta T es temperatura de diseño menos temperatura de salida del ser pentímetro. ¿Ok? Entonces, miren qué es lo que pasa. Cuando yo soy un diseñador a Chevat, yo puedo hacer un cálculo para encontrar el calor sensible y poner yo encuentro el caudal, teniendo en cuenta la temperatura de descarga que yo le doy a mi manejadora. Porque yo escojo la temperatura de descarga de la manejadora. Entonces, si la pongo a descargar más frío, manejo menos caudal. Si la pongo a descargar más caliente, manejo menos caudal. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago, mi concentración al principio es reducir calores sensibles. Y eso lo hago con aislamientos. O sea, en todos los cursos que yo he visto, los que tengan la plataforma de activitos, y cuando salgan las membresías, en Rolando Torrado, Tinto Can, les enseño cómo reducir cargas térmicas. ¿Por qué es bueno reducir cargas térmicas? Primero, reducimos el tamaño del equipo. Segundo, reducimos el consumo energético. Tercero, le ayudamos al tiempo, porque el tiempo es una inversión en aislamiento, que es una sola vez, y compra menos equipos, que va a tener 10, 15, 20 años de pago de energía, y los guptos son más pequeños, porque voy a manejar menos aire. ¿Ok? Los guptos son más pequeños. Y aquí viene la otra pregunta. Que si ustedes no la quieren, pues yo se las voy a dar. ¿Pero cómo se te ocurre, Rolando, que vamos a venderle menos equipos al tiempo si nosotros vendemos son equipos? Y esa, aquí viene mi respuesta magistral. Ustedes no venden equipos. Ustedes venden soluciones. Ustedes tienen que dejar de vender cantidades. Tienen que dejar de vender metros cuadrados de doctoría. Tienen que dejar de vender equipos. Tienen que dejar de vender tuberías. Ustedes tienen que dejar de vender instalaciones por vender soluciones. Y es lo que yo les enseño. O sea, ustedes le hacen a un cliente, cliente, no puedes invertir tanto dinero y vas a consumir tanta energía. O puedes invertir más y consumas menos energía. O puedes invertir mucho más y consumas menos energía. ¿Cuánto quieres invertir? Y el cliente les va a decir, pero nunca, nunca, cuantifiquen en un Excel cuáles equipos van a tener cuántos metros de doctoría. Todo eso no. Porque si ustedes lo hacen así, tienen que ser los más baratos del mercado. Y su empresa, para poder generar ganancias, tiene que trabajar muy duro. Como cada día la competencia es más dura, si yo doy un metro cuadrado de doctoría a 50 dólares, donde al lado me da mi cotización y me dice al cliente que yo te lo doy a 40 o 5. Y si yo me doy cuenta, le digo 30 y yo te lo doy un 40, después de allá que eran 50. Entonces, cada día yo tengo que vender más barato. Mis materiales todos los días suben. La mano de obra todos los días suben. Mi arriendo sube. Mi energía sube. Mi salario sube. Y yo vendiendo todos los días más barato. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a dejar de vender soluciones para vender como una ferretería. Y ustedes los que están aquí, es porque la ingeniería, o desean que la ingeniería sea el eje central que gobierna su empresa. Para hacer buenas ventas, para generar buenas ganancias y para tener un contrato operacional que cada vez que los técnicos salgan a hacer un servicio, denle un dinero de ganancia a la empresa. ¿Ok? Eso es lo que se hace con la ingeniería. La ingeniería no es montar planos bonitos, planos donde el equipo quede exactamente igual a como es en la realidad, donde tengamos un 3D, donde vemos vuelta y vemos el equipo y vemos los datos. Eso no es ingeniería, eso es dibujo. La ingeniería, bajo el concepto de Rolando Correa no tiene problemas con nadie, es algo muy sencillo. Es poder encontrar la solución que resuelva los problemas que el cliente me dijo que tenía. Y la ingeniería consiste en reducir los costos de la solución que encuentra el problema que el cliente tiene para que mi empresa gane más dinero, no para ser más barato en el mercado, sino para encontrar la solución que el cliente quiere. Ah, un momento. Y en eso les voy a mostrar un ejemplo que lo he pedaleado por redes, y es este, miren. Es el de un lugar que tiene 270 metros cuadrados. Ya todo lo tienen que conocer, si me siguen en algún momento, y si no, pues los invito a que me sigan. 270 metros cuadrados. Esto tiene 300 personas. Y tiene esta pared, se las voy a mostrar aquí, aquí está. Miren, es este local. ¿De acuerdo? Tiene 270 metros cuadrados. Esta pared es de 6 metros más o menos. Es oxidada, la cubierta es metálica, metálica. Oh, ¿qué pasa acá? Esperemos un segundo. Aquí. Miren, esta pared es metálica, tiene estas santamarias totalmente metálicas. Y a nosotros nos buscaron para encontrar una solución. ¿Y saben qué es lo único que el cliente quería? Les voy a contar. El cliente nos dijo, miren, ustedes, miren estas paredes, ustedes saben cuánto genera de calor esto, y es solo. Muchísimo. Entonces, espérenme a ver si lo encuentro. El cliente me dijo, miren, lo único que yo no quiero es cambiar este contador, señores. Tenemos 100 amperios. Y tenemos aquí las luces y el sonido de lo que ustedes ven. Entonces, si ustedes nos entregan un sistema que sea capaz de kinematizar ese espacio con 300 personas sin cambiar el contador, vamos para adelante. Y nosotros le vendimos esa solución. O sea, ¿quién rey? Contra los que no vas a cambiar el contador. Es más, cuando llegamos aquí, hay un error gigante de parte nuestra. Porque allá hay dos contadores. Está este que es de dos líneas, y está otro que es de tres líneas. Es trifásico. Este, bueno, aquí nos alcanza a ver, pero es trifásico. Y nosotros creímos que este era el contador del local nuestro. Y nosotros, ¡guau! Producimos cargas térmicas con aislamiento, necesitamos 15 toneladas, tres equipos trigáceros, de 5 toneladas, que consumen 18 amperios, son 55 amperios, tenemos 90. Pero, pero cuando llegamos, me lloramos en el contador, señores, es este. ¡Guau! Ya equipos normalitos on-off, con 190 amperios, estábamos a tope. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Cambiar la tecnología de los equipos, y utilizar equipos de una eficiencia más alta, un CIR-16, que tenían menos función eléctrico, para poder utilizar el contador. Pero el cliente nos compró que no cambiara el contador. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues, colocamos tres equipos, como ustedes los ven aquí, y este suministro está muy cerca, este retorno. Es lo que ha dicho la gente, no, pero el suministro está muy cerca, pero no pasa nada, porque este descarga hacia acá, y aquí el retorno no le hace nada. ¿Ok? Pero miren, el ADPI de este, ¿en cuánto está? En un solo difusor. Pero déjale, espera, ¿está aquí un momento? ¿O no está? ¿Qué me voy a ayudar? ¿Cuánto está el ADPI aquí, por favor? No, ¿y cómo tú tienes? Mira que los ductos están enfrentados. Yo le pregunté, ¿cuánto tiene que haber entre un ducto y otro? Y dijo, tres metros de separación. No, no caen. 90% de ADPI, o sea, el 90% de los puntos va a cumplir con confort. O sea, voy a meter tres difusores en este espacio, son 15 toneladas de refrigeración, y se montaron 28 metros cuadrados de victoria en fibra de vidrio. En términos castillos, eso es paca y novia de seis láminas, cada paca. Porque no debería, porque nosotros lo que le vendemos al cliente es una bolsa. Cliente, esto vale determinada cantidad de dinero. Una determinada cantidad de dinero. ¿Qué tuvimos que hacer? Cambiar esto de CIR 10, que habíamos pensado, a CIR 16. De ahí perdimos, ¿cierto? Tuvimos que aislar toda la cubierta, tuvimos que aislar toda este negro, tuvimos que aislar las Santa Marías, los portones metálicos, para llegar a ambientar esto con 15 toneladas. Mi trabajo con el ingeniero de la incendio era encontrar un sistema con la menor cantidad de victoria posible para bajo costo porque ya estábamos perdiendo comparado con lo que habíamos cotizado. No sé si soy claro hasta el momento. Si tienen dudas, díganme para que no se las lleven. Miren que ni siquiera están en instantes estos. Miren, este difusor está del portón a tres metros y medio. De este difusor al otro difusor hay ocho metros. Y de este difusor a este difusor hay cuatro metros. Y para este difusor hasta aquí hay ocho metros. ¿De acuerdo? O sea, miren que eso no tiene nada de un momento. Nada. Absolutamente nada. ¿Y por qué se hizo esto así? Pues que el cielo raso hasta aquí viene a tres metros aquí se ve a cuatro metros y medio y se va acá. Entonces, yo lo que necesito es cielo raso para que el efecto coanda se ve. Y si ustedes miran ya el desarrollo de eso pues miren cómo quedó. A ver, ¿qué pasó aquí? Miren como quedó el sistema. Un diseño totalmente referente a cualquier otro diseño. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ustedes habían visto un diseño así? No, sí, muy curioso, pero por ahí alguien hizo una pregunta ingeniero que sería valdría la pena contestársela. ¿Aquí? ¿En la estribura? Sí, 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 para este diseño porque es que si es una iglesia donde van a haber 300 personas debería tener recambios de aire o por lo menos inyección de aire externa para la calidad de aire interior. Exacto, muy importante. ¿Esas manejadoras lo tienen? Esa es una pregunta maravillosa. ¿Por qué no se le puso ventilación? Dos o tres razones. Primera, si yo le pongo ventilación la potencia se le sube, tengo que meter más equipo y voy a comprar a verlo en decirlo. Segunda, una también la calidad de aire interior para ocupación humana donde la gente permite o sea sedentario en el sitio más de ocho horas. Adicional a eso, uno tiene una tabla que no es solo el estándar 62, o sea, uno no, no es que no pueda, ustedes pueden estar expuestos a monóxido de cartón. ¿Cuál es el problema? No tiene ningún problema. Lo que importa es la concentración de monóxido a la que estén expuestos o la cantidad de tiempo. Entonces, yo voy a mostrarles a ustedes la tabla Z1 que son los mímicos de contaminante y el dióxido de carbono que es carbón dióxido. Vamos a ver si lo encontramos acá. Carbón dióxido, miren. ¿Sí? Yo puedo tener una exposición miren aquí la parte per millón es esta, la segunda columna. Entonces, yo puedo tener una exposición de 5.000 partes per millón con 8 horas. Y aquí abajo está la A que es. Quien quiera hacer tableta me puede escribir y yo se la envío para que la tengan. La A que es el PLS que es el tiempo de exposición es 8 horas. A lo menos que se anote algo diferente. ¿De acuerdo? Y la gente en un punto ¿cuánto tiempo está? Y alrededor de 2 horas máximo, ¿no? Máximo de 2 horas. Y esos son los puntos largos. ¿De acuerdo? Y eso es una exposición diaria. Diaria. Y la gente que va al culto de 2 horas es la que va el domingo. Entre semana pues, o sea, no está en el motor. Por esa razón nosotros olvidamos la ventilación. porque nos agarramos de esta tabla. ¿Me da de entender? Y gracias por la pregunta porque sí es muy, muy buena. Entonces, R-R-A-T-L-62.1 que es el estándar de la ventilación mínima para una calidad de aire interior aceptable y estamos de acuerdo. pero también se dirige por la cantidad de horas que nosotros estamos ahí. Es una oficina de comunicar la esquita. ¿Vienen que ventilar a convalor del lugar? ¿Listo? Voy a leer preguntas para quienes me abarguen porque me están escribiendo aquí Laura. ¿El desplazamiento se utiliza para calefacción más cuando el suministro es por el piso de reterno por el pecho? Sí, mira, Laura, gracias. Se utiliza para calefacción en el ámbito de descarga de trabajo y también para temas de contaminantes. para empujar los contaminantes hacia arriba pero el desplazamiento se utiliza más que en esa zona. Yo utilizo desplazamiento y no soy el más experto en desplazamiento. En la zona de respiración a 1.8 metros del suelo y 0.6 de las paredes. Gracias, José. ¿El área para un proyecto donde se puede colocar en la especificación de un difusor ya eso se ve en comisionamiento de dinero? ¡Claro! Tú cuando comisionas lo primero que haces es la más sencilla camina por el lugar camina y tú donde empiezas a sentir que hay lugares calientes y fríos ya tienes problemas pero si tu diseño fue bueno si tu selección de difusor fue bueno si tu diseño de ductos fue para la presión estática que tenía el sistema y tu equipo fue bien dimensionado es seguro que en todos los espacios vas a tener una temperatura muy similar eso es lo que Dios conforme han dicho el control es que las personas no sepan si el sistema está encendido o está apagado solo sepan que están bien ¿ok? ellos modelan con software la deficiencia de los beneficios en ducto testil ¡ah! es buenísimo o sea si la pueden modelar y garantizan el ADPI y cuando se monte la gente no sabe si el aire está prendido o está apagado y hay confort eso es listo ¿de acuerdo? yo no me pongo a nada improbible pero lo que importa es que aún el cliente le compre un resultado y el resultado es en el contrato la gente se tiene que dar cuenta no se tiene que dar cuenta que el sistema está encendido o está apagado ya eso es lo que se tiene que dar sea con ducto testil sea con difusor sea con desplazamiento con lo que sea ¿ok? gracias a todos esa distancia de desplazamiento para medir temperaturas velocidades basado bajo normas simplemente es un punto de trato de humo Carlos si puede me voy a ver el micrófono y me explica la pregunta te lo agradezco porque no me quedó clara hola si me escucha hola Carlos si esa pregunta se la había hecho yo era cuando estaban hablando sobre los puntos para medir el ADPI que estaban diciendo que 50 centímetros me desplazo 50 centímetros tomo la temperatura velocidad me voy a otros 50 centímetros para acá tomo temperatura velocidad entonces eso es lo que me pregunta digamos que ese ¿cuándo se debe tomar esas medidas si es trabajo norma o simplemente criterio de uno para hacer esas medidas a esas distancias? lo que el ADPI demanda es que se haga una media equidistante tú decís si a un metro 80 centímetros de 50 60 40 lo que tú quieras entre más pequeño más puntos hay lo que pasa es que lo que no permite él es que tú vayas a medir y te pares y mires sienta aquí míralo aquí tienes que medir en todo el espacio de forma equidistante ¿ok? ok ok pero gracias Carlos dice porque no te había entendido por eso ¿túesas manejadoras ingresan a ir exterior? Laura no en este caso no porque no se necesita por la tabla Z-1 de la OSA quien requiera esa tabla me la puede pedir y con el mayor gusto se la envíe el área de pedido es del 90 pero la distancia ¿pero qué distancia tienen los tiros? dice Eduardo excelente vienen los 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 nosotros seguir by engineering desarrollamos un software porque para mí el confort es el sector de la climatización entonces yo desarrollé un software que lo pueden encontrar también en mi plataforma hablando de acá con el ahorita entramos aquí yo tengo los dos usuarios de lámina de el 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 seleccionando por ejemplo mira voy a seleccionar aquí un proyecto de él me pregunta qué piso por ejemplo el piso 1 qué flexión por ejemplo voy a colocar iglesia ok uno tiene la altura del difusor ese difusor va a estar a 3 metros tú tienes que darle la altura porque la cantidad de aire que puede mover el difusor depende altamente de la altura y por qué mira lo que lo dice la mi madre tiene una pala de altura en metros con 3 metros tú puedes manejar hasta 9000 cpm el difusor está a 3.7 tú puedes manejar 2600 no te va tan bien sino tipo de difusor y a 4.9 metros tú puedes manejar 3000 cpm de acuerdo eso es lo que te está diciendo el que es el fabricante que yo utilicé para desarrollar este software por maravilloso la temperatura máxima es el del papel cuánto es la diferencia máxima que te va a permitir entre la temperatura que tú vas a diseñar y la temperatura descarga de un diferencial depende de la altura te permite aumentar o sea descargar más frío o no porque si no el aire muy frío va a entrar a la zona ocupada y se da en el confort o sea no todos los puntos que se han contemplado con esto entonces miren separación entre celorraso y difusor es ideal de mayor a 6 fungadas si yo le digo que sí es porque no hay celorraso si le digo que no hay un celorraso porque a ver les voy a apuntar ¿quién me está preguntando hoy? ¿este es el celorraso? soy muy bueno para apuntar en autocar y mi difusor va a quedar aquí entre el difusor y el celorraso hay más de 6 fungadas si yo le digo que sí es porque no hay celorraso porque el aire aquí no se va pegado al celorraso sino que se va así es totalmente diferente como se comporta el aire cuando hay celorraso cuando hay celorraso ¿ok? por eso es otra la pregunta ¿quién me dice el delta cuánto es el delta peso me da el software porque yo soy el que selecciona la temperatura de descarga estoy diciendo 3 metros ¿cuál peso es el delta peso que me permite 3 metros ¿quién me ayuda aquí en la tabla? para ver si vamos entendiendo el tema ¿quién va a ayudar? 26 exacto a 3 metros él me dice que el delta de máximo es 26 le voy a decir 26 no pasa nada ¿cierto? ¿qué pasa si le digo 27? un momento no 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 va a funcionar ¿de acuerdo? ¿ustedes no han tenido en cuenta si el tatuaje no una vez que han seleccionado un defensor? es una pregunta debería que no porque casi nadie lo tiene en cuenta pero ¿qué es con el delta de el o no tiene el ampere ¿cuál no utilizo difusores con el ampere no el damper del difusor les voy a hacer otro paréntesis no es para regular caudal el damper del difusor es como las llaves de vuela en el agua o abiertas o cerradas eso no es para que entre más o salga más eso es que si alguien salió de la oficina y no está ahí puede hacer su damper ¿ok? entonces yo le digo que no porque eso se balancea con un damper de balanceo en la ducted número de días bueno aquí viene alguien que es enemigo de todo el mundo ¿cuántos días utiliza la gente generalmente los difusores quién me responde cuatro días cuatro días este pechito este pechito que está aquí generalmente utiliza de una liga soy enamorado de los difusores de una liga tal que los quiero más que mi esposa y que no me escuche porque me pueden meter en problemas pero los difusores de una liga dan más confort que los de cuatro días ¿ok? ¿cuántos puedo manejar un difusor a tres metros? mil quinientos no mil quinientos no mil quinientos pero se le dudo mil quinientos se cuentan me dice entonces pero no puedes no conmigo hacer esa barbaridad porque no te dejo o sea el software es muy delicada ¿de acuerdo? y miren aquí ¿cuánto era el caudal? mil ochocientos ¿cierto? ok entonces yo aquí tengo para poder manejar los mil ochocientos tal tres cuarenta entonces le pongo ochocientos y no no me deja ni siquiera tres cuarenta ¿ok? entonces si le pongo mil setecientos a ver si me deja porque creo que aquí ah ya sé porque aquí me lo pasa tres setenta ¿saben que de tres me pasa tres setenta? o sea no la tabla el software bueno aquí es una falla ya me acordé a mí me te voy a poner la tres setenta para que me den ochocientos porque si no no me vienen ok no los aconseguen que ustedes toman esas dos lesiones hasta que no practiquen mucho con el software la longitud característica ¿quién sabe qué es la longitud característica de ustedes? ¿cuál es la longitud característica? bueno la longitud característica chica de enero sí creo que es la que va desde el difusor hasta la pared de la derecha o izquierda o el fondo la pared que se encuentra la superficie vertical ese es el difusor pero la longitud característica es la distancia de aquí hasta la pared o de aquí hasta el medio de los difusores que el chavo se encuentre y aquí está planteada esa es la longitud característica entonces aquí la medimos vamos a medirla ¿cuál es la longitud característica? 10 metros voy a ponerle 10 metros la meta acá en el difusor que le digo la longitud característica de 10 metros y me con 24 por 24 que es esto yo seleccioné aquí está ADP mayor a 90 ya yo brinco de la alegría porque eso va un control monstruoso monstruoso ok y ese ADP de 90 me va a dar una parida de presión de casi 0.1 pulgadas en columna de agua la 0.98 y me da mi ese de 40 así es un poquito alto el ruido pero yo me arriesgo con ese nostratidia yo me arriesgo para la iglesia con ese nostratidia ok porque las iglesias muy pocas veces tienen silencio siempre o está hablando la persona que está delante de la que la la congregación se apague o sea pastor o la gente está cantando o están en muy pocas ocasiones hay silencio total en ese momento tal vez se va a escuchar el difusor pero por un momento de 5 minutos cada 5 días pues yo tomo el riesgo ustedes son los diseñadores un diseñador es un artista que cada diseño está en blanco y todo eso me ayuda a mí a tomar las condiciones este software lo tenemos nosotros porque somos los proveedores de este software la mirada tiene su software pero es totalmente diferente ¿dónde lo encuentran ustedes? miren aquí en rolandocerrado.com esta es la plataforma que tenemos para ustedes tenemos 10 cursos disponibles miren aquí hay 6 y aquí hay 6 y aquí están 8 perdón y aquí están los otros 2 totalmente gratuitos lo que tienen que hacer para verlos es se lo montamos hoy miren mantenimiento básico para que los chiles no fallen simplemente se registran y ya tienen acceso a los cursos ok porque no los va a dejar si entran a cualquier les va a hacer iniciar sesión para poder enrolar el curso lo que les quería mostrar aparte de los cursos que están para que aprendan porque el software con clase de diseño es importante para ustedes y el inicio está en esto y aquí están los software que nosotros comercializamos el elite el servir que es el que dieron y aquí simplemente pues nos contactan con el simple ok entonces señores alguna duda con la selección del profesor porque noten esto les voy a contar algo si estimación de cargas térmicas yo hubiera tenido si las cargas que me hubieran hecho a mí se entran 50 personas yo hubiera podido manejar esto con 1800 ofreños cuántos impulseros hubieran metido ahí quién me dice niños cuántos cuántos alguien abrió quién no 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 cómo si si yo en este cálculo térmico por ejemplo el cliente me hubiese dicho miren esto le voy a mostrar el cálculo térmico porque alguien escribió por ahí que eso no daba con los tres aquí ah perdón era el otro proyecto bueno vamos a mirar 5300 esto es porque yo estoy contemplando 300 personas pero por ejemplo me dicen a mí no pero ¿sabes qué? solo van a entrar 30 personas yo actualizo y se me baja a los 1280 voy a bajarle a más a 5 personas o sea lo que quiero es que tengan 2000 CFM bueno yo podría reducir eso a 1800 si bajo un poco más la temperatura de descarga a ver si me la acepta 1700 aquí lo veo descargando yo hubiera necesitado 1750 CFM con un equipo que me botara 46000 de sensible 578 de la pente entrando a 78 y 61 porque el diseño está para 78 fall and fall son como 26 y medio 27 grados centígrados ¿cuántos equipos me hubieran metido hoy ustedes aquí en 270 metros cuadrados ¿cuántos equipos me hubieran metido ahí? ¿quién me ayuda? no les da miedo tranquilos uno uno muy bien uno uno o sea yo hubiera quitado dos dos ¿cuál hubieran dejado ustedes? más que hubieran dejado este 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 ¿cuál hubieran dejado ustedes? díganme voy a activar la loca voy a quitar estos dos porque ya yo puedo avientar eso con un solo equipo ¿están de acuerdo que este fue el que fue? ¿o no? ¿o no? les gusta más ¿les gustaría todavía más la vez quedaba más acá? ¿pero bueno claro? pero si lo corremos más y lo dejamos aquí pero ¿o no? o si definitivamente nos gusta más aquí o si definitivamente hacemos esto ¿y todo esto que hacen? ¿ustedes pueden que este sistema funcionaría así? ¿quién le dice sí o no? ¿cómo es la pregunta? no le entiendo bueno voy a volverle a comentar yo esta es la estimación de cargas térmicas que es lo que ustedes tienen que tener muy claro yo logré bajar a mil setecientos cincuenta el caudal porque solo estoy contemplando cinco personas o sea en todo este espacio van a haber cinco personas ¿dónde van a estar esas cinco personas? una está aquí la otra aquí otra aquí otra aquí y otra aquí todas tienen que tener confort como yo lo hago a mil ochocientos cfms pues yo puedo utilizar un solo equipo el colocar ese equipo en esta posición con el difusor de suministro aquí descargando hacia acá ¿ustedes creen que va a tener confort este pobre cristiano? yo creería inicialmente que no ok muy bien ¿quién acompaña esa aceleración? si entendemos este ejercicio la sacamos del estadio ahorita los voy a aceptar con un video ¿quién más dice que no? ¿a quién dice que sí? ¿ustedes son los diseñadores? ¿qué es eso? el difusor la selección del difusor o sea colocando el difusor ahí con el equipo ahí ¿van a tener confort todos? ¿sí o no? reuníguese pregunta difícil ¿no? la respuesta es muy sencilla sí van a tener confort todos porque si quieren ahora pues puede que ustedes me digan que no yo se los acepto y los aceptaría que me lo dijeran con este capítulo donde llega aquí en el distribution que la forma de distribuir el aire es poniendo el difusor en el centro y que lo distribuye para todas partes si ustedes me encuentran en esa partecita aquí y quien quiera lo puedo regalar este capítulo mire yo lo tengo por aquí era el 57 porque esto es del 2011 pero les puedo regalar el capítulo del 2019 que también lo tengo ese es el más nuevo que tengo yo no sé si va a salir porque es el año pasado me lo entregó a Arce ¿ok? entonces sí la respuesta es sí ¿qué les digo que sí? por una sensibilidad oigan no se les tocó en cada plataforma ¿no? todo está sin costo no tiene costo absolutamente nada rolandotorrado punto com los que me estén por favor ingresen y me cuentan cómo les pareció estoy buscando aquí en youtube esta tan 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 confort esperan a ver aquí está ya les voy a mostrar por qué les digo que sí space and diffusion esta puede ser ya permítanos si lo muestro mírenlo aquí está ¿por qué? aquí está el aire primario aquí está es el aire que sale del difusor a alta velocidad y muere o deja de llamarse aire primario cuando la velocidad terminal es 150 pies por minuto ¿ok? cuando aquí hay 150 pies por minuto deja de aguantarse el aire primario y se convierte en aire total miren cómo sale el aire del difusor ¿ok? ahí va aire primario ahora viene el aire total que es cuando el aire primario induce ¿qué es inducir? ¿quién le dice a mí qué es inducir? jalar hacia la mezcla exacto coge el aire que está aquí con esto sale a alta velocidad empieza a inducir a meter aire aquí dentro y por eso se llama aire mezclado incubación por aire mezclado porque el aire sale aquí primario pero empieza a tomar aire del espacio y lo mete acá cuando llega a 150 se deja de llamar aire primario se llama aire total aire total ¿de acuerdo? ¿y cuando deja de llamarse aire total? deja de llamarse aire total y no lo puedo pescar aquí cuando la velocidad terminal de este aire es 50 pies por minuto eso es el aire total entonces miren que no hay necesidad que el chorro de aire toque las personas porque viene el aire del salón ¿y el aire del salón cuál es? es el aire que tiene toda la carga por personas muros luces todo está ahí allá donde viene el juego del intercambio térmico con el aire del salón y ese aire del salón realmente se inyecta aquí es con la inducción ¿ok? entonces la persona que está acá no está recibiendo aire sino que el aire que esto mete aquí es un aire que succionó ¿y qué pasa en este espacio? queda un vacío ¿sabes? porque el aire que había aquí se metió en el chorro ¿quién viene a ese aire? ¿quién me dice? ¿quién viene a ese espacio vacío? el aire que está aquí pero cuando ese aire se mete aquí ¿aquí qué queda? un espacio vacío ¿quién lo llena? este y así sencillamente el aire empieza a pasar por las personas por los computadores por los vídeos por todas partes y se va llevando por convección el aire la temperatura y se va metiendo por inducción en el aire que sale el difusor por esa razón es que si yo coloco el difusor aquí la persona que esté aquí cuando esto empieza a andar te empieza a succionar el aire de acá para meterlo en el aire de ese mistro ¿por qué? porque un difusor según Alfred puede inducir escuchen esto y aquí viene el secreto del aire mezclado la ventilación puede inducir de 20 a 30 veces el aire del suministro ¿qué quiere decir eso? hagamos el ejemplo aquí son 1800 FMs ¿cuántos efectos pueden hacer ese difusor? ¿quién va a ayudar? 1800 por 20 ¿quién tiene calculadora? 36.000 puede mover 36.000 CFMs 1.800 por 30 54.000 54.000 CFM ¿sí es el propósito de tomar algo por aquí? ese es el secreto por eso no hay distancia mínima entre difusores que es lo que ustedes pudieron aquí aclarar hay una selección y si ustedes hacen sus diseños yo tengo mi propio método que ha sido desarrollado todos los aprendizajes de AFE y todos los años que tengo de estar diseñando yo desarrollé mi método y es el que los enseño en la plataforma rolando torrado y el que les enseño cuando dicto cursos de diseño pues yo no sé si tengan preguntas porque creo pues creo que había visto que era el mismo día y ya llevamos ahora el evento les pido discutas si me pasé ah aquí hay otras cositas déjenme leer el ADP del 90 ya midieron el nivel de ruido está en el S40 ah Fernando ok el NC el mouse de cada difusor es 40 ¿qué tanto afecta que el difusor quede a la salida del codo? esa es una muy buena pregunta Luis eso voy a colocarles aquí esto lo que está preguntando Luis es que ¿qué pasa porque aquí viene y el aire está aquí realmente uno utiliza algo que se llama rejas de distribución que ustedes las pueden conseguir con la minaire los que están en Colombia los que no pues también las pueden conseguir con ellos o con un fabricante las rejas de distribución lo que hacen es mejorar la distribución del aire aunque esté aquí implica que mucho aire pueda intentar salir por acá pero todo el aire no va a salir por ahí él tiene que organizar y va a salir por la mayor parte del difusor ¿ok? pero impacta porque si no se alcanza a desarrollar el flujo si se puede impactar un poco con este codo pero esa razón esto tiene más o menos 0,6 buscando que el desarrollo del flujo se ve pero no es una pregunta gracias a ver buenas tardes ¿dónde puede ver la grabación? ingresé tarde esa la montamos en el capítulo a Rey Colombia y la montamos en mi canal de YouTube y va a estar en la plataforma de Rolando Torrade .com ¿la minaire tiene los datos de ADPI para todos los difusores que venden? esa es una muy buena pregunta mire nosotros sacamos todo eso de lo que la minaire nos entrega ok si la minaire tiene alguna tabulación pero no tiene toda la tabulación por eso nosotros no pudimos meter el software todos los tamaños sino los tamaños que estaban configurados en las tablas de la minaire de acuerdo muy bien 6x6 8x8 10x10 de una día 12x12 14 todos estos difusores fueron los que metimos me voy a decir que las que nos introdujeron en la tabla no pudimos meter gracias gracias por preguntar pude que salir y no se si respondió mi pregunta Juan Fernando ¿cuál fue tu pregunta? si estás aquí todavía ¿cuál fue tu pregunta? me salió en medio el nivel del ruido ah ok ok el MS40 es un nivel muy muy bueno ok bajo mi lógica si ustedes consideran que es muy alto pues hacen un diseño con dos difusores que baje el NC no hay ningún problema recuerden que sus diseños no pueden ser igual a sus diseños ni yo puedo decir que sus diseños están mal o que mis diseños están mal ahora quien diseña y quien dice si está bien o está mal el resultado que se ve porque nosotros vendemos resultados no vendemos diseños ¿lustra? si ingeniero una pregunta usted estaba diciendo que la iglesia tomó una temperatura en el ambiente de 26 grados de 26 o 27 para usted esa es temperatura de confort si pero para mí a ver les voy a mostrar otro ustedes pueden encontrar aquí en internet yo soy tan amigo de Google la confort y pueden ver muchísima información en internet de ella de cómo usarla y aquí está miren ustedes pueden tener voy a ponerla aquí eso está para yo lo diseñé a ver esto que es si para 78 Fahrenheit con 40% una relativa ok entonces ¿por qué yo digo que funciona? porque lo metimos aquí 78 velocidad nosotros garantizamos 50 pies por minuto 40% una relativa ¿y qué está haciendo la gente en una iglesia? está sentada aquí ¿verdad? ¿cierto? y el el elingado vestimenta pues aquí puede ser camiosa y pantalón y camisa manga larga ok entonces miren me da un PPD del 9% abre y me permite a mí estas dos ¿qué quiere decir eso? ¿quién me ayuda? diciéndome ¿qué quiere decir este PPD del 9%? ¿quién me ayuda? aquí creo que alguien ha escribido vamos a ver son 9 personas que tendrán desconferros 9 personas por cada 100 aquí hay 300 personas pues podemos aceptar que hayan 27 personas de esas 300 que nos digan mire ¿sabe qué? no me siento bien con el sistema ¿cuántas hay en 15 enfermes? hay 27 está muy bien solucionó 30 por 9 o sea estas son las conclusiones que yo voy a buscar como diseñador cuando empiezo a seleccionar mis profesores mis conductos mis equipos yo tengo que garantizar que la mayor parte del espacio tenga 78 grados estar en fe de 50 o 40% la relativa esas son las condiciones de un diseño que tienen que ser homogéneas no que una esquina tenga eso pero otra tenga 71 y otra tenga 85 y empiezan a ver todos los problemas no el diseño es para garantizar todo el espacio en la zona ocupada todas esas condiciones respuesta ¿estamos bien por ahí? primero responde a la pregunta sí sí lo que pasa es que en la práctica en la práctica realmente el cliente generalmente con 20 más de 23 ya se empieza a decir no yo quiero más frío en la práctica sí pero usted que en la temperatura de confort con 26 entre 26 y 27 pues es aceptable habría que digamos revaluar ese concepto de diseño porque una gente diseña 22 23 grados bueno pregunta al millón ¿a qué temperatura se toma el agua fría usted? perdón ¿a qué temperatura qué? se toma el agua fría no no sé generalmente poco poco toma agua fría pero pues bueno la gente no la toma pues yo puedo decir que el agua fría va a 12 grados otro delante agudice ¿qué es lo bueno? que el cliente lo toma y está muy rica está muy bien ¿y quién sabe cuál es la temperatura que tiene que tener esa agua? el que sabe eso que es el diseñador ¿por qué la gente pide temperaturas bajas? porque están enseñando el mini speed y en la casa lo meten 16 el mini speed y es un 10V entonces quieren tener temperaturas bajas ¿por qué quieren tener temperaturas bajas? porque no tiene comfort porque no tenía temperatura bajaria en todo el espacio a todo el ejemplo que no se les mostró pero que también se les pasó por redes 600 metros cuadrados en Cúcuta con lo mismo con una cubierta metálica en un supermercado con neveras pues se montaron 20 toneladas y la temperatura del diseño era 26 grados centígrados también y no era la cantidad de ductos que se metió 8 difusores y no era la cantidad de ductos o sea bien bien poco pero el diseño que hacemos nosotros fue para esas temperaturas más o menos lo rompamos y no había ningún problema y este cliente nos compró 100.000 kilogatios hora yo nunca supe lo que era el diseño porque nosotros mismos sabíamos solo cuando venimos 3.000 empezamos a hacer el diseño ok ahora aquí dice Juan Fernando si sale 538 pies por minuto directamente la descarga del equipo tú me puedes abrir el micrófono y me 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 no no bueno la grabación estará disponible en el canal de youtube del capítulo ángel de colombia aquí hay un y no sé qué que será bueno eso se puede sustentar porque en un proyecto coloqué 27 grados centígrados y asunto el cálculo ah perdón en un proyecto coloqué 27 grados centígrados y asunto el cálculo el bebé y el revisor me indicó que tenía que tener una temperatura de 24 ok a ver yo les voy a decir un secretito si yo a mi hijo un hijo me dice papá yo quiero almorzar en la universidad y yo le digo hijo cuánto vale un almuerzo allá y me vale me dice vale 5 dólares y yo le digo listo voy a pedirle 5 dólares pero le entregué 3 dólares pues me alcanzó a completar el almuerzo a no ser que yo llame al del restaurante y le diga mira yo te voy a pagar 3 dólares por un almuerzo y de estos cuadranos o algo voy a leber almerzo a mi hijo por los 3 dólares o sea lo que pasa es que ustedes se comprometen y después no se cumple no es vender temperatura ustedes tienen que vender tantos mira te voy a vender por máximo 27 personas de las 300 que están ahí se pueden quejar te parece interesante eso o quieres que bajemos a 20 o quieres que bajemos a 15 o quieres que bajemos a 10 porque lo mínimo que yo puedo tener son 15 personas no porque lo arde me permite a mi mínimo 5% de disconferos yo no puedo tener contento a todo el mundo entonces no hagan eso y cuando ustedes vayan a eso no le digan a quién qué temperatura va a estar porque después qué va a saber si se supone que los que sabemos son los otros pero el cliente sí cuando el sistema arranca y vean 300 personas y él diga disculpe alcen la mano a los que se sienten mal que el sistema era condicionado y ustedes le dieron que solo 10 personas iban a estar mal y alzaron la mano 20 así le metan 21 no porque ustedes lo que vendieron fue un número de personas insatisfechas máximo aunque no cumplieron tengan 21 tengan 27 tengan 30 no pasa nada no saben como ustedes lo saben pero mállense por el número de personas que van a estar insatisfechas si estamos claros hasta ahí quién me ayuda bien si fui claro con eso que les dije o sea olvídense de pensar en temperaturas y minerales comprometanse con los clientes cuántas personas van a estar insatisfechas y cálquenlas cuando el sistema ande ¿de acuerdo? nosotros acabamos de vender un proyecto que lo que vendimos al 30 fue 18 grados de temperatura a la entrada de los servidores y nosotros vimos qué hicimos con lo que quisimos pero cuando medimos y me tocó pedirme discontas y dije perdóname es que bajamos hasta 13 no sé si te no 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 importa el para abajo sirve ok listo él no me miró ni qué equipo serán ni cuán nada porque lo que lo vendí fue 18 porque su problema era que tenía 24 grados a la entrada de los servidores y se lo iban a quemar y le dije ¿cuánto es la temperatura que necesitas? necesito 18 ah pues yo estoy vendiendo eso ¿cuál es el problema? y ya pero yo no me puse a venderle el equipo los materiales y la mano de obra y que yo fue muy bueno y que no te vende 18 si prendemos el sistema y tú me mides 18 grados en el espacio sencillo yo tengo el edificio y se lo tengo que tumbar para darte los 18 grados porque tú me compraste 18 grados de temperatura a la entrada del sistema ¿estamos de acuerdo ahí? ¿sí o no? por favor sí totalmente de acuerdo de acuerdo entonces les voy a mostrar aquí rápidamente áuchale ¿qué fue lo que se usó con ese cliente? miren lo que se usó aquí ¿sí ven qué número de acá? no sé si le alcancen a ver wow ahí son 17 y de ahí para arriba empezamos a medir los todos los los sensores pero es que no se ha alcanzado a ver si no está difícil casi un coño 16 grados ¿ok? entonces ¿qué pasa? y cuando ustedes venden un resultado le gusta miren esto si lo alcanzan a ver ¿o no? 13.8 grados ¿ok? sí se ve entonces ¿qué pasa con el diseño que voy a no quedó mal si no en 18 grados quedó mal el diseño compadre ingeniería muy mala ¿cierto? entonces pues no sé no sé si tienen alguna otra duda del tema de infusores o de algo que hayan visto con gusto la resolvamos en dos minutos porque ya me dicen que se nos acabó el tiempo entonces no quiero molestarlos a ustedes con todas estas cosas ¿ok? ¿alguna duda? Nicolás creo que no hay dudas o no alcanzan a abrir el micrófono no por mi parte no muchas gracias Rolando va cuando la otra sesión tenemos que programarla no pero miren entran a rolandocorrea.com hay mucha información sin costo de esto precisamente de todo esto la información que se monta ¿ok? para que la aprovechen Nicolás bueno muchísimas gracias por su tiempo por la charla que nos compartió el día de hoy pues veo que realmente sirvió bastante de mucha gente interesada en esto sin más pues ya saben los que quieran seguir a profundidad el tema pueden seguir al ingeniero en sus canales en sus redes y todo esto que él maneja y pues nada recuerden que están en Tardes con las redes el capítulo estudiantil de la Universidad Santo Tomás y muchísimas gracias ingeniero por su tiempo gracias a todos Nicolás un abrazo para todos mil bendiciones y estamos viendo en la próxima muchas gracias excelente gracias